¿Cómo van todos? Como muchos saben, como estamos publicando acá en Instagram, que maneja por la pesca, vamos ahí el 12, 15 de noviembre seguramente a la Corvina Negra. ¡Vamos! Acá estamos con Dani, vamos a armar cola, vamos a enfocar en la Corvina de la Casa. El Pro, el Pro. Todo Shimano. Esta es la línea que se está usando últimamente para la Corvina Negra clásica, que la va a utilizar la Corvina. Dani, dale que vos... Vamos a hacer un nudo barriguito. Dale, que vos sabés. ¿De cuánto la madre, Dani? La madre la estamos haciendo de un metro, porque la estamos usando de un anzolo solo, entonces la estamos haciendo de un metro. ¿De cuánto es? De 70, ahí tienen la marca. Bárbaro. No usen los dientes, muchachos, para hacer esto. Después la emprolijamos. Ahí inicia la línea. Después emprolijamos acá. Después vamos a estar también agregando a los guías, con los que nos van a llevar, con los precios, cómo entrenamos el cangrejo. Un montón de cosas más que... Todo, todo para la negra. Todo para ir a pescar la negra. Que ya están roncando, eh. Hablamos hoy con el guía Yeko. Después vamos a dejar abajo el contacto para que hablen con él. Que ya están roncando, ya aparecieron y hay que darle un tiempito más para ir a pescarla. Vamos a ir seguros para que se afirma. Así que es importante que se suscriban, que den me gusta, que nos pueden buscar en TikTok y en Instagram, a Maneja por la Pesca. Lo más importante de todo esto es que nos den el dedito para que me gusta. Ayudan al canal. Exactamente. Así le podemos hacer más videos, le podemos mostrar más cosas que hacemos. Y obviamente lo más importante es siempre pasarla entre amigos y pasarla bien. Aparte de ir a pescar y... Me prestan la... Gracias amigos. Le vamos a hacer champlecito porque... Un tema también importante es que la niña que estamos haciendo es poner un solo anzuelo. Sí, porque vivimos de dos. Por eso son cortitas. Hay algunos que lo hacen de dos, pero no es recomendable. Porque dicen que si sacás... Es lo que dicen, ¿eh? Que si sacás a dos pincharacos de 20, 25 kilos, no nos va a aguantar. Tenemos que tener la suerte esa de pinchar dos monstruos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una de una, un par de dos por las dudas. Si vemos que el pique está difícil, vamos a meter alguna doble. Pero no es lo recomendable. Siempre a los rotores... Estamos usando estos rotores. Siempre a los rotores hay que dejar un movimiento. No fijo. No. Porque ahí es cuando explota. Exactamente. Para que no haga fuerza sobre el nudo. Tanta fuerza sobre el nudo. Obviamente que va a ser fuerza sobre el nudo, pero para que no haga tanta fuerza. Dani, mostrame el anzuelo que vamos a usar. Los dos tipos de anzuelo que vamos a usar. Y el nudo para el anzuelo, que es lo más importante. Después la línea... Vamos a usar este tipo de anzuelos. Mustang 9.0 y Flander, el modelo 3404360. Es el clásico corbinero, pero grande. Pata larga, hay que poner tres o dos cambrejos. Así que bueno, vamos a probar con esos dos. Y ahora les voy a mostrar el nudito que hacemos, que realmente no sé cómo se llama el nudito. Pero funciona. Pero es el que siempre usé en la costa y la verdad que funciona. Pasás, pasás por acá. Por el ojal. Pasás por el ojal. Tenés ahí sobre el ojal la tanza y enroscás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Que quede bien apretadito ahí. Mantenés con el dedo y lo volvés a pasar la punta de la tanza de nuevo por el ojal. Y ahí queda... Fijo. Y ahí queda... Imposible que reviente. Imposible que reviente porque no hay nudo ahí. No hay nudo en ningún lado, es todo tanza. Espectacular. Muy bien. Bueno, ¿algunas palabras acá al capitán del grupo? No, bueno, nada. ¿No? ¿Estás seguro? Sí, yo como por un botón. ¿No querés mostrar el pescador que vamos a llevar? Al viejo lobo de mar. Anda por acá. Bueno, lo muestro yo. Un reel pescador. Ahí dice pescador. No me acuerdo el año. No, pero este... No, pero 150. 150. 150 años debe tener. Este lo vamos a llevar. Vamos a llevar el PEM. Y algunas cositas más. Oh, y el famoso... Oh, el... El tractor. El abuelo de todos. El tractor. El calador 450. Yo, yo, yo. El tractor. La pintura es... Bueno, chicos, damos por finalizado el video y ahora vamos a servir unas fotos al Instagram de cómo quedan las líneas y no mucho más. Gente, lo más importante, pásenla bien y entre amigos. La pesca es una sembracha. Chau.